2 de la tarde con 41 minutos, vamos, nos trasladamos a la región del Maule, a Constitución, donde, recordemos, no solamente hay combate a las llamas, a los incendios en la región de Valparaíso, sino también en la región de O'Higgins, también en el Maule, en Constitución, helicópteros, se mantienen trabajando en distintos sectores, nos actualiza el escenario Ricardo Muñoz, a esta hora Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes Nico, te saludamos desde la comuna de Constitución, donde durante horas de la tarde de ayer, a eso de las 8 y media, y también durante la madrugada, se realizó un incendio forestal, se concretó este incendio forestal, que terminó consumiendo cerca de 8 hectáreas y poniendo en riesgo a la comunidad desde Villa Bicentenario y también en Villa Los Molinos. Esto producto de que el avance de las llamas llegó hasta una planta de tratamiento de agua potable, que tenía en riesgo bidones de gas que tienen, cloro de gas precisamente, que forman parte de este proceso de potabilización del agua. Una situación que en algún momento se abordó como una emergencia química y que obligó a que desde el municipio ordenaran la evacuación preventiva de la Villa Bicentenario y también de Villa Los Molinos. Fueron más de 3.000 personas las que tomaron esta precaución de manera preventiva y que mostraron ahí también preocupación respecto a lo que ocurría precisamente en la planta, donde se sabía estaban desarrollando sus labores trabajadoras. De hecho, hay un video que se ha viralizado ampliamente en redes sociales donde se escucha a uno de los trabajadores de la empresa sanitaria Nuevo Sur gritando, hay alguien allí a propósito de la búsqueda de personas que podrían eventualmente haber estado trabajando durante la jornada de ayer. Una situación que mejoró en la medida en que avanzaron las horas, a eso de las 3 de la mañana finalmente se levanta esta alerta que mantiene a gran parte de la comunidad, al menos la mitad de la comuna de Constitución, sin suministro de agua potable. Conversamos con los vecinos quienes nos contaron detalles respecto a esta situación lamentable también acá en la región del Maule. Pasamos a escuchar esas impresiones. Gracias a Dios no pasó nada, pero grandes las llamas aquí, cerca y más la toma de agua ahí, mucho humo. Estaba cuidando que mi hogar, por aquí mi casa, que el juego no arrancara para abajo, porque si pasaba acá iba a tocar todo esto abajo, pero nada más que el viento lo volvió, lo sacó para allá, si no, todavía desapareció todo esto abajo, toda la población acá. Ahí escuchábamos las impresiones de los habitantes, los mauchos que tuvieron que realizar esta evacuación preventiva acá con el apoyo de la municipalidad. También hablamos junto al alcalde Fabián Pérez, quien nos entregó detalles de lo que se necesita acá en la zona, puntualmente la habilitación de puntos de suministro de agua potable, que en algún momento se hablaba de 14 puntos por parte de la empresa sanitaria, que finalmente logró aumentar esa cifra. Pasemos a escuchar lo que nos comentó el líder comunal. Tenemos muchas dificultades, porque claramente la empresa Nuevo Sur nos ha definido 14, 15 puntos, nosotros creemos que son 30, y eso es lo que vamos a, de aquí a un par de horas más, a tener definido, para que exista cobertura total de todos los sectores que están sin agua en estos momentos. Anoche había una emergencia de orden químico, que afortunadamente no pasó mayores, y que ahora lo que se requiere es el agua. Muchos de ellos estamos en un balneario, hay mucha gente que viene de visita, entonces necesitamos con mucha celeridad que tengamos el abastecimiento del agua en todos los sectores. Ahí escuchamos la solicitud del alcalde Fabián Pérez, que pedía precisamente a la empresa sanitaria que habilitara más puntos, se hablaba ahí de 30 puntos definitivos para la entrega de agua potable, acá en una zona que va a tener que enfrentar esta falta de agua hasta el día martes. Les informaron desde Nuevo Sur que se están realizando trabajos y que producto de las llamas se generó un importante daño en la planta de agua potable acá en el Cerro Caracoles, que resultó afectado. Vamos a mostrar en vivo a esta hora de la tarde parte de cómo se ubica esta situación, lo vemos acá la población, los molinos, también la vía Bicentenario, muy cercana a este bosque que durante horas de la mañana permanecía con llamas visibles y hasta el día de hoy, hasta esta hora, permanece en combate. Estamos también junto al delegado presidencial de la región del Maule, Humberto Aquebeque. Delegado, usted también entendemos, pudo monitorear esta situación, estamos en vivo hasta ahora del día a través de 24 horas para que nos comente lo que ha podido ver acá en la zona. Bueno, efectivamente acabamos de participar junto al alcalde Fabián Pérez de un cogrid comunal, ahí nos dio cuenta de todo el trabajo que se está desarrollando, tanto en el proceso de liquidación de este incendio denominado Chacarillas 2, acá en el sector de Los Molinos, por eso también nos quisimos trasladar con el alcalde ahora para poder ver cómo se está desarrollando la liquidación por parte de la empresa Arauco. Ahí también se revisó el proceso asociado a la reposición de suministro alternativo que desarrollará la planta Agua Nuevo Sur, estamos hablando de 40 estanques que se van a disponer en distintos lugares de 2.000 litros para poder generar también este abastecimiento mientras se recupera el sistema eléctrico de la planta. Delegado, entendemos que pusieron una querella acá en la Comuna de Constitución y también en la Comuna de Maule, donde hay un detenido precisamente por posible participación en incendios forestales. Bueno, el día de hoy acabamos de presentar cerca de las 11 de la mañana una querella criminal por el artículo 22 de la ley de bosque en la Comuna de Talca, en el juzgado de garantía de Talca, respecto de un incendio que se desarrolló efectivamente en Maule alrededor de las 14 horas de ayer, un incendio que generó una afectación de 4 hectáreas, además de todos los recursos de cerca de 100 personas que hubo que trasladar para trabajar en ese incendio y ahora junto a los equipos de la municipalidad y por cierto el Ministerio del Interior estamos revisando los procedimientos para poder presentar una acción legal respecto de quienes resulten responsables de este posible incendio respecto hay que revisar primero, reitero, la investigación de lo que se está desarrollando respecto a la intencionalidad y una denuncia que fue presentada de oficio por parte de Carabineros y él con la que estamos trabajando. Parte del trabajo que le agradecemos al delegado presidencial de la región del Maule, Humberto Aquebeque, quien está trabajando acá en terreno, Nico, conversamos también junto a un experto que forma parte de la red de prevención de incendios, estuvimos conversando junto a Jorge Martínez qué tal si los invitamos a escuchar esas declaraciones respecto a cómo se habría generado esta situación y cómo la geografía habría influido en la generación de este incendio pasemos a escuchar esas impresiones. Hoy día casi el 70% del incendio ya está contenido con líneas de control y las brigadas siguen trabajando, las aeronaves siguen haciendo lanzamiento pero durante las 2 de la tarde en adelante creo que la situación podría cambiar si es que esas líneas no sostienen la intensidad que pueda tener en un momento determinado el fuego. Lo decía ahí este experto, cerca de las 2 de la tarde se esperaba, ya son las 12 con 48 minutos efectivamente el incendio ya está contenido, se han realizado una suerte de circunscripción de las llamas como señalaba fuera de cámara este experto, así que se espera que dentro ya de las próximas horas en la medida en que avanza la jornada se pueda dar por finalizado este siniestro que mantiene ahí preocupado a gran parte de la comunidad y como les contábamos, habría sido generado por esta conjugación, esta ecuación en la que influye la pendiente del cerro, el viento que se registró durante la jornada de ayer y las altas temperaturas que se han vuelto habituales acá en la región del Maule, Nico. Sí, seguimos monitoreando lo que está sucediendo en términos de la emergencia de incendios forestales Ricardo, ahí contigo con todo el equipo en la región del Maule, en Constitución y sus alrededores muchísimas gracias nuevamente.